... Acompañado por la alcaldesa y sus funcionarios municipales en centros de acopio y almacenamiento de lo que son las cajas de mercadería. En un esfuerzo gigante que estamos haciendo desde el gobierno central y desde el gobierno regional, pero apoyado fuertemente por los municipios para poder llegar de la manera más expedita posible y rápida posible a las familias que tanto necesitan esta ayuda, esta red de protección social que el presidente nos ha encargado impulsar fuertemente para ir en ayuda en épocas de cuarentena principalmente y de prevención donde las familias tienen que quedarse en sus casas y lo que buscamos a través de esta red de protección social precisamente es acompañarlos, es darles una mano, es apoyarlos para pasar los momentos más complejos que vienen como consecuencia de las cuarentenas, tener que quedarnos en nuestras casas evidentemente para poder evitar posibles contagios. Vamos a seguir trabajando. Aquí tenemos 61.000 cajas, de las cuales ya hemos entregado 36.000. y quiero hacerle un pedido a las personas que están en otros sectores de Viña del Mar que las cajas van a llegar a sus casas, que tengan la tranquilidad porque aquí hay una organización donde se entrega donde corresponde y a quién corresponde. Así que solamente agradecerles a todos, seguiremos trabajando, estamos pasándolo mal, esta situación ha sido imprevista y creo que se han tomado las medidas justas y necesarias y eso hay que valorarlo, hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo. De la perspectiva de la logística, quiero transmitir nuevamente, como lo he hecho todos los días, mi más sincero agradecimiento a los 38 alcaldes de la comuna. Hay alcaldes que han tenido tareas más complejas, como la alcaldesa de Viña del Mar, el alcalde de Alparaíso, porque son ciudades, solo las dos ciudades tienen 600.000 habitantes, que es un tercio de la región de Valparaíso. Es enorme el desafío, ustedes ven lo organizado que está este sitio, lo eficiente que ha sido la municipalidad de Viña del Mar y esperamos que esto sea un ejemplo para muchos otros procesos que esperamos repetir en el futuro. A la pregunta del ministro, como gobierno regional, tenemos planificado poder repetir este proceso con los esfuerzos del gobierno regional. Si además contamos con el apoyo nacional en el futuro, sin duda será una muy buena noticia dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Gracias por ver el video.